Recientemente, de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas, fueron entrevistas a sicarios que están en las cárceles. Buen trabajo de investigación, de los muy pocos. Y desde luego, guardando el anonimato, en las entrevistas les preguntan por qué tomaron la decisión de dedicarse a la delincuencia, a sicarios. Amigas y amigos, espero que se la estén pasando bien en esta bonita noche. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador, ante la pregunta de una periodista que le preguntó que qué opinaba de que Morena y el Partido Verde Ecologista están pidiendo que se modifique la ley para que se castiguen los feminicidios con la pena de muerte. El presidente López Obrador da su postura. Antes que nada, vamos a ir a la nota donde Morena y el Partido Verde Ecologista piden la pena de muerte. El Partido Verde y un grupo de Morena proponen pena de muerte para homicidio doloso y feminicidio. La bancada del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados planteó la pena de muerte para quienes cometan homicidio doloso y feminicidio a menores de edad. Que paguen con su vida, la vida que ellos no perdonaron. El coordinador del Verde, Arturo Escobar y Vega, dijo que México está bajo un estado de decepción, por lo que se requiere una medida de excepción. Que paguen con su vida, la vida que ellos no perdonaron, expresó. Los diputados mencionaron que esta propuesta legislativa requiere de la modificación de cuatro artículos constitucionales 18, 22, 29 y 94, y además de dos tratados internacionales. Aunque se negaron a plantear cuál sería el método en el que se le quitaría la vida a los culpables y consideraron que eso se definirá con las reformas y las leyes secundarias. No es la primera vez que el Verde impulsa esta propuesta. Desde 2019, el Partido Verde ha intentado utilizar la pena de muerte como un castigo en México. En el 2018 volvieron a proponer este castigo para los delitos de secuestro, violación y homicidio. Amigos, México no está preparado para ese castigo. Cuando el Poder Judicial y los ministerios públicos ya no estén podridos de corrupción, se podría hablar de ese delito. Ahorita se imaginan cuántos inocentes serían castigados con la pena de muerte, sin deberla. México no está preparado para el castigo de pena de muerte, amigos. Amigos, vamos a ver qué respondió el presidente López Obrador. Buenos días, presidente. Yo soy Lingo Tierras de Político.ymx. Usted ya ha dicho que es humanista y que no cree en la pena de muerte. Sobre ese contexto, me gustaría preguntarle qué mensaje le enviaría a los legisladores que están proponiendo esta pena en México. Y si me permite realizarle otra más, por favor. Yo no creo en la pena de muerte y no creo, además, que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, mexicanos somos buenos, no nacemos malos, son las circunstancias. Y lo tengo probado. Recientemente, de las pocas investigaciones que hay sobre estos temas, fueron unas entrevistas a sicarios que están en las cárceles. Buen trabajo de investigación, de los muy pocos. Y desde luego, guardando el anonimato, en las entrevistas les preguntan por qué tomaron la decisión de dedicarse a la delincuencia, a sicarios. Y dan ahí sus razones y predomina, la mayoría de ellos, habla del maltrato. ¿Qué recibieron en sus familias? Y del entorno tan agreste, tan hostil, en que se desenvolvieron como niños. La manera en que no tenían otras opciones, en sus colonias, en sus barrios, más que el de la drogadicción y la delincuencia. Y luego, la desintegración de las familias, el alcoholismo de los padres, el maltrato de los padres a sus mamás. Bueno, comentábamos la vez pasada que muchos de ellos aspiraban a matar a sus padres. Y ya cuando llegaban a ser jefes de grupo y que tenían ya sicarios bajo sus órdenes, la mayoría no agredía a sus padres. En las entrevistas lo que revelan es que lo que hacían era llamar al papá y decirle, vete, no te quiero volver a ver, porque si te vuelvo a ver, entonces sí, vete. Aún en medio de toda esta enajenación, momentos de lucidez, de humanismo, por eso creo en el ser humano. Entonces, no considero que sea una solución lo de la pena de muerte. Como segunda pregunta, presidente, ¿lo han contactado o lo han buscado los precandidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos? ¿Estaría dispuesto usted a dialogar con ellos? No voy a intervenir en la elección en Estados Unidos. No debemos hacerlo. Por principio, la Constitución establece como principio la no intervención, la autodeterminación de los pueblos. Es un error el tomar partido fuera del país. Incluso hasta dentro del país. Ya cuando uno es jefe de Estado, no debe uno de tomar partido. Y mucho menos ir a opinar afuera. hay que ser respetuosos de la política de cada nación para que nos respeten a nosotros. No intervenir en la vida interna de otros países para que nadie intervenga en la vida interna de nuestro país. Que podamos actuar con absoluta libertad y hacer valer nuestra soberanía. Entonces, qué bien que me preguntas, porque está la elección en Estados Unidos hasta noviembre y se va a ir calentando, como todas las elecciones, como todas las campañas, pues no vamos a nosotros a manifestarnos a favor de ningún candidato. No debemos hacerlo. Lo único que vamos a pedir a todos, y eso no sólo por las elecciones, sino en todo tiempo, en todo momento, es que respeten a México. que respeten al pueblo de México, que no ofendan a los mexicanos, a todos. Ese es el planteamiento.